En pleno agosto y con casi 40 grados de media en la calle, la gente quiere estar fresca en casa y casi todos piensan en lo mismo. Hoy en día el aire acondicionado está prácticamente en todas las casas y con aire acondicionado mi casa y ventiladores. Sin embargo, esta costumbre podría jugar en nuestra contra. El incremento de los consumos energéticos tiene mucho que ver con la quema de combustibles fósiles y esto viene a suponer importantes incrementos en las emisiones de gases de efecto invernadero. Las asociaciones de ecologistas advierten de las consecuencias a largo plazo. Estas olas de calor cada vez son más recurrentes, especialmente en ámbitos mediterráneos como el nuestro y en la medida en que las temperaturas y los veranos tienen cada vez más olas de calor. Por eso recomienda mantener nuestro hogar fresco de manera más ecológica. Mantener las presenas cerradas durante el día para que no entre el calor y luego por la noche se abre y el fresco entra. Esta sería una de ellas, pero hay más. Por ejemplo, tener ventanas con doble capa y burletes en las puertas o utilizar todos los durante el día. Lo cual evita los intercambios calóricos entre el interior y el exterior y eso nos beneficia en verano, pero también nos beneficia en invierno. Algunas medidas para ahorrar energía tienen mucho que ver con el diseño de los edificios. Cuando alguien quiere hacer una casa que ahorre energía, en lo relativo a las temperaturas, tiene que ver mucho con la calidad de los materiales, el grosor y el aislante que puedan suponer las paredes de los edificios. En caso de depender totalmente del aire acondicionado, se recomienda tener un aparato de alta categoría, ya que tienen un consumo más reducido y son más respetuosos con el medio ambiente.